Esta cuestión sucedió hace más o menos 25, 30 días. Un chico, un asociado nuestro, que está estudiando en la facultad en el segundo año de Derecho, le proponen viajar a Buenos Aires para la entrega de una notebook. Esto era un acto que se realizaba a través de la presidencia de la nación. Bueno, el joven viaja, tenía los pasajes, tenía el hotel, tenía todo en pago. Las condiciones son el problema. Las condiciones no se daban, el hotel no estaba adaptado, no había gente responsable a cargo, el chico ha viajado con todo el entusiasmo, el joven viaja con todo el entusiasmo, que cualquier niño joven lo tiene, pero las condiciones no se dieron. Entonces, ha sufrido un acto de discriminación, pierde el avión, el vuelo, la madre le tiene que enviar el dinero, o sea, una odisea. Con el agravante de que el chico cuando regresa acá tuvo que ser hospitalizado, o sea, estuvo internado por un estrés, consecuencia de esta situación. O sea, ¿hasta dónde tomamos conciencia de lo que hacemos en cuanto a la... ¿y por qué lo hacemos? O sea, nos queda claro de que la gente, la sociedad, inclusive los mismos políticos, no sé, es como que la están naturalizando el tema de la discriminación. Esto no puede ser, nosotros como asociaciones estamos buscando la independencia, trabajamos permanentemente acompañando a los padres en la dura realidad que nos toca vivir, buscando la independencia y cuidando de que estas cosas no se den. Porque esto es terrible, esto en el futuro, yo sé que en este caso particular no, pero en otros casos frustraría, lo frustra, le genera un rechazo, le genera un daño inmenso a la persona en sí. Entonces, desde Apifadí nosotros nos solidarizamos con estas situaciones y pedimos por favor que ustedes a través de los medios y que la gente se solidarice y repudie actitudes que atenten contra las personas con discapacidad.